¿Te he enamorado? No tengo ¿Pero has tenido? Sí Era como que... ¡Camila! ¡Camila! ¡Qué asco! No Soy Micael, imbécil Te convociste de culo Sí ¿Estú es algo relacionado con lo químico, por lo que veo? Sí, industrial ¿Industrial? ¿Sabes hacer droga? Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable Y el muchas veces llamado Chaufa ¡Fucking Bonix! Y esta es una entrevista que venimos a hacer Aquí, donde está la gente pudiente La Universidad de Lima ¡Let's go! ¿Qué tal? Vémonos acá para no... ¿Cómo te llamas? Alexandra Alexandra ¿Tienes clases? Sí, en una hora ¿Qué estudias? Psicología ¿Psicología? ¡A la mierda! Dime algo, dime algo a mí Algo Hermano, ¿qué estudias? Derecho ¿En qué año o ciclo eso estás? Ah, estoy arrancando recién Ah, eres cachimbo Sí, porque... O sea, tengo 19, pero he empezado un poco tarde ¿Por qué? ¿Por qué empezaste tarde? Por un tema de papeles, soy extranjero Mientras, estás hueviando ¿Tú cómo te llamas? Isabel Isabel Sí Qué bonito Gracias ¿Quién te puso? Mi mamá ¿Tu papá no? No, no tengo Lorena, ¿cómo estás? Bien ¿Querías decirnos algo? Sí, quería decir que nuestro amigo Álvaro ¿Tu amigo Álvaro? Tóker y se ha retirado ¿Ya? Quiero decir que lo vuelvan a seguir porque tiene potencial ¿Qué hace Pes en TikTok? Este, bueno, no sé la verdad, pero... Por lo visto tú no lo veías tampoco No, 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 es verdad, pero... ¿De extranjero dónde? De Chile ¿Chi, chi, chi? Chi, 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 le, le, le ¿Le, le, le? Chile, po Te voy a entrevistar en chileno, po ¿Está bien? Ya, está bien Te voy a entrevistar en chileno, po La pregunta hoy es ¿Cómo te gustaría morir, po ¿Cómo me gustaría morir? Tranquilo Tranquilo Sin sufrir ¿Sin sufrir? Sin sufrir ¿Y cómo no te gustaría morir? Sufriendo Camila ¿Cómo no te gustaría morir? Ay, no Yo le tengo un pavor a la muerte ¿La muerte? Mi peor miedo es la muerte He ido al psicólogo por eso ¿En serio? Alucina, o sea, pero horrible Pero todos le tenemos miedo a la muerte No, es que mi miedo Yo me cago de miedo Mi miedo es ya más heavy Porque, por ejemplo, estoy lo más normal Y empiezo a... Y si me da un infarto ahorita Y me empiezo a ir por ventilar Empiezo a sudar Y es horrible Ah, eso es ansiedad No, es que... Es ansiedad, pero... Porque tengo miedo de que me muera Tengo miedo de que esté caminando Y alguien me tire en un... Eso, no sé, que una bala se equivoque Esto, que alguien dispare a alguien Pero la bala vaya a mí Y me muera en el avión Antes me encantaba viajar en avión Y ahora en el avión La paso terrible Porque me cuesta mucho controlar eso Pero de la forma que sí o sí No quisiera morir Sería secuestrada O sea, violada Después eso Que me descartillicen Todo eso A la mierda Es una muerte horrible Sí O quemada o ahogada O asfixiada Isabela, Isabela ¿Qué estudias? Comunica ¿Comunicación? Sí Ah, somos... Somos, este... ¿Cómo se dice? ¿Coleas? Sí, es que acabas, ¿no? Ah, sí, es que acabas, obviamente ¿Sí? Obvio ¿Cuánto de probabilidad hay que acabes? 100 ¿Eres muy aplicada? Eh, no Pero estoy intentando Estoy intentando ¿Tenías enamorado o no? No, qué chichavete ¿Por qué no? Porque no Pero porque eso es algo normal Sí, pero yo no quiero ¿Por qué no quieres? Porque nadie me merece ¡Puta! ¡A la mierda! ¿Cómo así? ¿Que eres una especie de diosa? Obviamente ¿Sí? Sí ¿Cuál es tu superpoder? Tengo bendecido Ya, bendísima Bendecido seas, amiga ¿Cuál es tu superpoder? ¿Bendecir nada más? Eh, levantar cosas sin tocarlas Estefanía ¿Cómo te gustaría morir? Algo espontáneo, o sea No sufrir Un balazo Ya, algo así No sufrir Ya, está bien ¿Y cómo no te gustaría morir? Congelada Congelada ¿Cómo podrías morir congelada? Si te tiran nitrógeno, ¿te congelas? ¿Qué debes saber? ¿Qué estudios es algo relacionado con lo químico? Por lo que veo Sí, industrial ¿Industrial? ¿Sabes hacer droga? No ¿Y qué hacen en el laboratorio? O sea, equilibrio químico Todo lo que tiene que ver con la base de la química para poder Porque igual, tipo, nosotros no profundizamos ¿No presurizan? No profundizamos Ah, profundizan ¿En la droga? No, la química ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Tengo mañana dos exámenes Ah, pero normal, ¿no? No, no suena ni mierda ¿Pero te quedo hoy día? Voy a las 9 de mi casa ¿Dónde vives? En Huaycán ¿Huaycán? ¿Qué es esa huevada? ¿Dónde queda? Hay gente ahí ¿Está habitado? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien ¿Cómo te llamas? Joaquín Joaquín ¿Cómo te gustaría morir? Me gustaría morir ahogado, la verdad ¿Ahogado? Ahogado, sí Para tener esa sensación de impotencia ¿De impotencia? Sí, de no poder hacer nada Ah, la mierda Y dejarme llevar en el mar En lo más profundo de esos océanos Y morir Cualquier sensación de impotencia Debe ser bastante fea Sí, pero que sea la última Lo hace especial ¿Y cómo no te gustaría morir? Mutilado Mutilado ¿Qué harías si te pasa esa huevada? ¿Si me mutilan el miembro? Sí Guau Es una pregunta bien difícil ¿Serías como Varys? ¿Quién es Varys? El eunuco El eunuco Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Ah, estoy tranquilo, eso se puede decir ¿Tienes el amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Ah, todo mal ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Te tocó un eunuco Sí ¿Sí? O sea, bueno ¿Sabes qué es un eunuco? No, pero No sé ¿Chacalacayo? ¿Conoces? Sí Antes de llegar a Chacalacayo Es lejísimo, weón Sí Es un viaje como Puta silly ¿Y por qué vies ahí? Cámbiate No sé pituca, no tengo plata Pero igual, pues, ¿no? Dile a tu papá que No tengo papá Dile a tu mamá Lorena ¿Cómo te gustaría morir? Me gustaría morir durmiendo ¿Durmiendo? Sí, porque no sufro Si me ahogo, pues, ah, voy a estar así Si me quemo me va a doler Durmiendo voy a estar tranquila, pacífica Chill, tranquila ¿Y si puta estás durmiendo en una posición incómoda? Ah, no, ahí sí se va todo el añonga Ahí sí no mueres ni cagando No, ahí no muero Ya Muero en una posición más cómoda ¿Cómo es una posición cómoda para ti? En diagonal ¿En diagonal? O sea, la cama así Y la persona en diagonal así duermo ¿Como un teorema de Pitágoras? Exacto ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Exacto Oye, ¿qué pasó con tu papá? El novio de acá Ah, ¿dónde vive? Argentina ¿Es Argentina? Sí, es argentino ¿Es Argentina? Decí, boluda Boludo No, es más estirado Bolude Boludo No, tenés que abrir un poco más el labio abajo Bolude Bolude No, sí que yo Yo también te hago padres argentinos Ah, se nota ¿Se ve? Sí, sí ¿Cómo así? Porque es blanco ¿Ah, soy blanco? Claro Soy blanco, huevo Pensé que era chaufa O sea, eres blanco colorado ¿Blanco colorado? Claro Me gusta esa hueá Me gusta esa definición Isabela ¿Cómo te gustaría morir? Es una buena pregunta Muy buena pregunta Yo creo que por una enfermedad La más chill La más normal ¿Una enfermedad es morir chill para ti? Claro, o sea Tampoco tanto ¿Qué tal si te da distemper? A morir quemada, abogada No hay forma Ya, ok, ok ¿Y cómo no te gustaría morir? Quemada Quemada Sí ¿Te ha pasado algo malo con el fuego? O sea, una vez que me da una mía de casualidad Y ya le agarre fobia ¿Cómo sí quemaste de casualidad? ¿Cómo pasa eso? Estamos haciendo huevadas ¿Están jugando con pirotecnia? Algo así Pero ya, tampoco pregunte si está dando Que voy a contarle mi vida a la gente Mejor sigan en Instagram Ya, da tu Instagram Camila, ¿no? Micaela 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 No sé mi nombre No, nunca me lo dijiste Es que todo el mundo me dice Camila Por alguna extraña razón ¿Todo el mundo te dice Camila? Sí Dejé al pincho que me llamé Micaela O sea, en tus clases te dijeron ¡Camila! Sí Presente Micaela, pero ya fue Cuando expones así ¿Estás enamorado? No tengo ¿Pero has tenido? Sí Era como que ¡Camila! 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 ¡Qué asco! No Soy Micaela, imbécil Te confundiste de culo Sí Se confundió ¿Te ha pasado? No, no Por suerte ¿Y si te pasa qué heridas? Te saco su mierda ¿Sí? Pero si es normal Dices que ya todo el mundo te llama Camila No, pero igual pues Él tenía una ex que se llamaba Camila ¿Sí? De repente por eso te confunden No, pero era fea ¿Era fea? Sí ¿Y tú eras bonita? Obvio Sí, 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 sí eras bonita Sí, sí, sí voy ¿Tú vas? ¿Qué edad tienes? 30 Gope Eso fue todo por hoy mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado de este poderosísimo video diseñado para que ustedes disfruten y pasen un buen momento junto a mi, Poli y al único, al incomparable y muchas veces mal llamado, colorcillado, Fucking Ronix Espero verlos en una siguiente oportunidad Déjanos un comentario Poli y Ronix ¿Plata? ¿Plata? ¿Sugar? Plata, plata, puedo ser tu sugar Tengo plata, tengo plata como mierda Págame la pensión Puta ¿Te puedo pagar el pasaje hasta Chaclacaño?